Si es cuestión de confesar No sé usar bien la H Y no entiendo de edad 2 Creo que alguna vez manqué Juego mal en mi PC Y jamás miro el reloj Y para ser más franco Nunca definí Un uno versus dos Aunque me da lo mismo Si es cuestión de confesar No le doy ni a mi teammate Ni mixeo con amigos La verdad es que también Compro todo al revés La bomba nunca va conmigo Conmigo nada es fácil Ya debes saber Que salgo uno de diez El Star Wars está lleno otra vez La paz no la sé Y cuando juego siempre me cola La flaneo en vez No encuentro forma alguna De frenarnos porque Aunque me pare bien Headshot Siempre supe que es mejor Cuando se cubre de a dos Y se juega en equipo Ya sabrás mi situación Cada vez juego peor Y ya nadie me pide cinco Tienes que decirlo Perdón por la SG Cuando tenías a ver El Star Wars está lleno otra vez La paz no la sé Y cuando juego siempre me cola La flaneo en vez No encuentro forma alguna De frenarnos porque Aunque me pare bien Soy el inculable Siempre supe que es mejor Cuando se cubre de a dos Y se juega en equipo Stick together, team Counterterrorists win ¿Me llegas a tirar una lata más a la cara? Te juro que me tomo un remis ahora Y te recago a piñas, hijo de puta Mirá donde mierda me plantá la bomba La concha de tu madre Boludo, sacás lata y hacés cagada, hermano Ay, boludo, dejate de joder Concha de Dios, me matan los bots La con... Mirá, mirá el singlazo que le pongo Vos de mierda Vos traés No, ya fue No juego más otros traes Visita C空